Fracción de un número. Primero, vamos bajando tres octavos. D es multiplicación y ahora 48. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría dividir o simplificar con el de abajo. ¿Cuál? Conviene 48 porque 48 entre 8 es exacto. 48 entre 8 sale 6, quedaría 3 por 6. Y 3 por 6, 18. Ahí termina. La misma idea debajo, un sexto. El de es por... y ahora 18 entre 6 es 3. Quedaría 1 por 3. Y 1 por 3 es 3. Respuestas finales.